Y aun así diste tu vida por mi Entregaste todo solo por mí Aún así diste tu vida por mí Desprendido de todo, de riquezas, de oro Hecho humilde para librarme de los doce Enagoso, glorioso, no hay nadie como tú, maravilloso Tú eres real, tú eres todopoderoso Y aunque el enemigo se aproxime fuera de control Voy de la mano con quien le para el juego No hay quien se resista a su gran poder Que sopla fuerte como un viento recio Se aproxima a su venida y a su tumba está vacía Vino a darte la vida, regalarte alegría Qué ironía, regalar a quien no merecía sacrificio Y por mí diste tu vida Transcurrían los días y los milagros que hacías Daban muestra de tu supremacía Más y más a ti venían, no hablabas palabrería Sin embargo a tu persona injuriaban ignominias Y aún así diste tu vida por mí Piedra angular que sostiene a este templo tuyo Hijo del hombre que vino a los suyos Alfa y omega, principio y el fin Santo juez, el verbo, la verdadera vid mediador Que me reconcilia con el padre Salvador de mi alma fuerte y grande El buen pastor, el sumo sacerdote El rey de reyes y señor de señores Nadie como tú Te entregaste entero, me amaste a mí primero Viste a darme luz Fiel y verdadero, eres todo un caballero Libraste de la agonía Has llenado mi alma vacía Aunque falle yo todos los días Estás conmigo para darme vida Me has regalado todas estas rimas Que para mí son bien y merecidas Pero te doy gracias por la melodía Y por llenar mi vida de armonía Y aún así diste tu vida por mí Entregaste todo solo por mí Aún así diste tu vida por mí Entregaste todo solo por mí Aún así diste tu vida por mí Entregaste todo solo por mí Entregaste todo solo por mí Entregaste todo solo por mí